¿Qué pasa, bocineros? No tengo mucho tiempo en el que entretenerme hoy porque vamos un poquito cursos de tiempo. Solo deciros que hoy vienen London Lions a jugar al partido con nuestro gran amigo Connor Morgan. Voy a ver si me encuentro algún inglés por aquí al que preguntarle aquello de... How are you doing? 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 I considero que s'ha de fitxar, no pot tirar tot per la cantera, no li podem donar aquesta responsabilitat. Els hem de donar les oportunitats però donant-li suport. Depèn de les possibilitats que vulguem. Si volem arribar a algun lloc hem de fitxar, està clar. Si no hi volem seguir amb la dinàmica de crear escola, evidentment amb el que tenim ja fem. Però evidentment el cos del que competim amb pivots amb el nostre jovent no és comparable. No estem parlant de gent de múscul i ja està. Però com a joc i tal, espectacular, ja ho vam veure. Jo de cantera, perquè a part també conec el Rubén, el Prey i m'agrada molt com juga. I jo tiraria de cantera i li donaria oportunitats a gent com ell. S'ha de buscar el mercat, perquè la cantera tampoc se les pot explotar tant. Se les ha de deixar jugar, però s'ha de buscar una miqueta de gent amb experiència perquè lluri. Que consti que jo era molt fan de xinano. Ho porto malament. L'altre dia vam jugar contra els yops de Vilnius i avui juguem contra els iaons de Londres. Això dels noms d'animals t'agrada a tu? Ai, m'agrada molt. Quin animal identificaries el nom de l'equip? Un animal salvatge, però clar, els idons hi estan agafats. Per tant, vinga, un tigre. Els tigres de Badalona. Els tigres de Badalona, sí. El koala. Els koalas de Badalona. Sí, que estem més dormits que després. El perico com l'espanyol. Pericos de Badalona. A tu t'agraden els noms així d'animals pels elips? És que no. No? No m'agusta nedar. Ni moni, clar. No és un animal. Tu de la Bella Guardia lo és. No m'agrada molt americà. Molt yanqui, no molt nevea. I a mi com una nevea no m'agrada. Nada, però nada. Que no m'agrada. De jacen a descanso. Ja, vinga de mente. anderer. Asiv, tant... D majoranya. En lun gran. Deja mangelar compareles. Ecadia düşen aldatan. Tien anys et primerанием. ¡Suscríbete! 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 ¿Deu venir, diumenge, al partit? ¡Yo, sí! ¡No! ¿Te'n recordes qui va ser el màximo votador del partit? A, a Andrius, a Tomás, C, a Rubén Prey o de Pep Busquets? Tomás. ¿Segur? ¡Correcte! ¡Vamos! Ya en tenemos una. ¿De qué país es Rubén Prey? A, de Francia. B, de Irlanda. C, de Portugal. D, de Italia. Portugal. ¡Correcte! ¡Vamos! ¡Lo tenemos! Los London Lions están jugando con la samarreta titular o con la suplente. ¿Titular? No me sorpreso. No sé. No sé. ¿Primera equipación o segunda equipación? Espera. Yo creo que primero. No. Primera es negra y huygan de blanco. No. Bueno, va. Tendremos una segunda oportunidad. Estamos jugando contra Conor Morgan, el jugador de España. ¿Vale? He llegado a ser internacional con Canadá. Pero tiene una segunda nacionalidad. ¿Me sabrías decir quién es? A, Islándia, B, Escócia, B, Irlanda del Nord, B, Irlanda del Sud. ¡Irlanda del Nord! ¡Correcta! ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Pero sí! ¡Pita nois! ¡Hombre! ¿Cómo estás? ¡Bé! ¡Mirad, eh! ¿Qué número lleva en la camiseta de Sean Thomas? ¡Hasel! ¡Hasel! ¡Correcta! ¿Cómo se llama más cosas de la peña? A, Drac, B, Dimoni, C, Paniquito, O, D, Pulena. Dimoni. Dimoni. ¿Las sagú? Sí. ¡Correcta! ¡Vamos! ¿Algún otro listillo? Hoy estamos jugando contra Conor Morgan, el jugador de la peña. Cuando jugaba en la peña, entre otros números, había llevado el 9. De los siguientes jugadores, ¿qué jugador nunca llevó el 9 en la peña? C, César San Martín. B, Ricky Rubio. C, Estefan Dumas. O, D, Sergi Vidal. La A. ¡No! Era Estefan Dumas. Era pregunta de examen, eh. Venga, va. Está muy difícil también. El pasado nos visitó Valencia Basket. Había otro exjugador de la peña, que era Xavi López Arostegui, que llevaba 7 meses sin jugar debido a una lesión. ¿Sabrías decirme qué lesión era? A. Una lesión en el menisco. B. Un esguince en el tobillo izquierdo. C. Fascitis plantar. D. Lesión muscular del cuádriceps. Menisco. Tampoco, tío. Era fascitis plantar. A. ¿Cómo hacemos esto ahora? Porque claro, queda una pregunta más. Vamos a jugárnoslo todo a una pregunta. Temporada pasada jugamos contra London Lions. Justo tres días después de haber jugado contra Valencia Basket igual que este año. ¿Es verdadero o falso? Verdadero. ¡Correcto! Hostia, has salvado los muebles, eh. Has ganado el premio estrella de la noche. Un maravilloso libro de sopas y lindas. Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta la próxima. Gracias. Bueno, pues hasta aquí la guardivuelta de hoy. Un poquito especial. Vale, hasta ahora. Hasta aquí. Dos, teМы estoy viendo. T collísticos los niveles de de la mente. quelquestek paralitas. Finalmente. Os verticals. much boa a todos. V como un video. Es lo fuente. Veloz esto. Es lo que van a juntaralupe. T Fieldes. Ve�� Diversity. Veloz esto. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!